Me interesa, por un lado, todo lo que tenga que ver con lo cotidiano, con los medios de masas, con aquello que pasa desapercibido, pero que descontextualizado o repensado, puede tener un mensaje. Y luego también el rol de la mujer en la sociedad, el peso de la cultura judio-cristiana y también la educación. Plásticamente, a mí sí me gusta buscar nuevas maneras, complejizar, hacer que las personas piensen a través de lo que ven e interpreten. Y sí que creo un poco, igual por mi trabajo, en hacer el arte accesible a las personas. La serie Neon la he hecho sobre una cartulina amarilla fosforita. Eso, por un lado, es atractivo, llama la atención visualmente, pero luego, cuando empiezas a trabajar sobre ello, molesta un poco a la vista, terminas un poco mareada. Entonces, quería hacer un poco un simil con esa manera de consumir contenidos, contenidos estimulantes, atractivos, pero que, sin embargo, no siempre tienen un efecto positivo. Habla sobre los medios de comunicación. Se divide en cuatro partes diferentes y la primera responde a los programas de variedades. La segunda, a la amenaza comunista, la idea de éxito, también muy presente en redes sociales. Y, por último, pues creo que es importante hablar de la inversión de papeles a través del audiovisual. En una película de indios y vaqueros, por poner un ejemplo clásico, dicho así, quién es el bueno y quién es el malo. Es inevitable que lo que pase a tu alrededor te afecte a la hora de hacer, a la hora de vivir. El arte sí nos da herramientas, o la filosofía, para ser críticos y para crear nuestro propio imaginario y una subjetividad más propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!